Continuando con la información relacionada a la educación, luego de que el pasado lunes 2 de mayo el coordinador operativo de la UCBEC, Jaime Escobedo Rodríguez, minimizara la necesidad de psicólogos en la entidad para atender fenómenos importantes entre los alumnos como es el caso del bullying. Este día el mismo funcionario se excusó al declarar que nadie está obligado a lo imposible, ya que no se cuenta con la posibilidad financiera para la contratación de estas plazas. De igual forma, recordó que se tiene un total de 700 psicólogos para atender a todas las escuelas de la entidad, ofreciendo sus servicios cuando hay necesidad de atender a algún alumno. En cuanto a las estadísticas del bullying en la entidad, y que en sus declaraciones pasadas señaló también desconocer, en esta ocasión Jaime Escobedo aseveró que son las propias autoridades escolares las que intervienen cuando sucede este tipo de fenómenos de violencia entre los alumnos. Los solucionan los conflictos los mismos profesores y directores, por lo que no se registra una estadística que se mande a la UCB.